Bienvenidos a una cápsula más de Jalamos Juntos. Mi nombre es Xochitl Pajonares y el día de hoy me encuentro con el luchador Ringo Acosta. Él es una persona muy conocida en las altas montañas y además tiene una excelente trayectoria. Bienvenido Ringo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Pues bien, sabemos que tienes 45 años de trayectoria. Por eso quiero preguntarte, ¿cómo inicias toda esta aventura? Bueno, yo vengo precisamente de una familia luchadora. Mis hermanos mayores, tanto Marinero Acosta como el Apolo Acosta, son los que inician esta gran aventura. Pues de irlos a ver, me nace el amor por la lucha libre. Y bueno, llega el momento en que muy joven, a los 17 años, este, debuto. Y bueno, y de ahí para el real, ha sido luchar, luchar y luchar. Pues muy bien, porque esto también nos hace pensar en que después de tantos años de trayectoria, esto, tú eres un impulsor en la zona como luchador que has traído este deporte. ¿Qué tan difícil es cargar este estandarte como los principiantes aquí en la zona? Claro que sí, ha sido muy difícil porque, pues desgraciadamente, no hemos tenido apoyos oficiales. Simplemente es, este, picar piedra, este, trabajar siempre, siempre buscando lo mejor para que la gente se siga divirtiendo y además ir sacando nuevos elementos para que la lucha libre continúe aquí en Córdoba. Esto que acabas de decir me parece interesante porque justo esto me lleva a preguntarte ¿Qué satisfacciones personales te ha dejado esta carrera del deporte de la lucha? Yo creo que principalmente el apoyo del público, de los niños, de los más, no tan niños y de los grandes también. Donde quiera que te paras, pues todo mundo te conoce, siempre te están dándote una palmadita y eso te reconforta y te hace ir creciendo a pesar de los años, sigues creciendo y sigues creciendo y te sigue motivando para impulsar nuevos jóvenes. Oye Ringo, en este momento, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué proyectos estás haciendo? Bueno, ya finalmente el 28 del mes pasado, este, dije que era mi última lucha aquí en Córdoba y creo yo que ahora sí lo voy a cumplir porque digo, platico esto porque ya había hecho una, una despedida pero no pude dejar la lucha en ese momento, fue hace cinco años y ahora sí decidí que ya fuera la última lucha entonces el proyecto nuevo es ir, preparar más jóvenes para que la lucha libre continúe aquí en la ciudad de Córdoba. Oye, pues de verdad es conmovedor saber tu trayectoria, lo que estás impulsando a otros chicos y sobre todo esta sabiduría, este trabajo constante para sacar nuevos talentos. Por eso me gustaría que les dieras un mensaje final a todas las personas que nos están viendo. Que si en un momento dado, bueno, cualquier deporte que les guste, que lo hagan con mucho amor y con mucha pasión porque eso los va a llevar al éxito. Finalmente no hay otra, no hay otro tema, es con mucho amor, mucha pasión y van a llegar a donde ustedes se propongan. Muchísimas gracias Ringo, es un placer conocerte, tenerte con nosotros y sobre todo dejarnos este mensaje de pasión por lo que te gusta hacer. Recuerden amigos, esto es Jalamos Juntos porque Jalamos Juntos eres tú, soy yo, somos todos. Juntos Juntos